4, 3, 2... Buenos días, doctora Rodríguez. ¿Cómo está? Bienvenida y gracias por postular a este proceso al que ha convocado nuestro comité. Usted dice en su nota de motivación, varias cosas importantes dice, entre otras cosas me inspira la posibilidad de trabajar para que en unión con las generaciones presentes y futuras se logre la reconciliación y una Colombia en paz. Objetivo loable y para el cual usted estaría postulando para llegar a ese objetivo, a la justicia especial para la paz. Siendo eso así, ¿cómo vería usted cuáles son los principales retos a resolver para que la JEP cumpla ese objetivo? Y dentro de eso, su experiencia personal y particularmente profesional, ¿cómo podría contribuir para que ese resultado sea el que usted está con razón esperando? Muy bien, doctor. Yo creo que la justicia especial para la paz tiene enormes retos que tienen que ver no solamente con la posibilidad que hoy podamos iniciar un proceso para lograr esa anhelada paz como un derecho fundamental, un derecho fundante que requieren todos los colombianos. Colombia viene sufriendo desde hace muchos años esta situación y hoy, en este momento, es importante trabajar por eso. Yo he propuesto que ese trabajo no solamente sea por parte de las instituciones, sino también que sea un trabajo donde las víctimas tengan un papel preponderante, donde además toda la sociedad en general trabaje de manera coordinada, sistemática, trabaje adicionalmente de manera coordinada para poder lograr aquello que anhelamos. Desde esta óptica estoy convencida de que lo que estamos haciendo hoy, lo que Colombia está haciendo, lo que ustedes están haciendo, va a contribuir no solamente para que estas y no las generaciones futuras puedan gozar de eso. Y en este sentido creo que los retos van mucho más allá de resolver simplemente el hecho de dejar las armas. Es resolver el tema de exclusión, es resolver el tema de pobreza, es resolver el problema de marginación, por ejemplo, que han tenido las mujeres, que han tenido los grupos más vulnerables del país. En ese sentido, yo quisiera poner a disposición de todo este proceso, anhelo poder además hacerlo, todo lo que yo he trabajado durante mi vida. En primer lugar, yo creo que tengo tres retos específicos. Uno, cuento con conocimientos para el tema de solución de conflictos, he trabajado todo el tema de solución de conflictos, conflictos no solamente de orden personal, sino conflictos colectivos. He trabajado muchísimos años con comunidades resolviendo conflictos, especialmente conflictos que tienen que ver con temas territoriales, con temas regionales, con temas que inclusive han afectado a comunidades locales, por ejemplo, conflictos que tienen que ver con temas sobre recursos naturales y el manejo ambiental. Mi experticia entonces tiene que ver con la parte de la solución de conflictos en primer lugar. En segundo lugar, el tema ambiental. Yo soy experta en derecho ambiental, he trabajado durante muchos años con comunidades, con el sector institucional y con las instituciones en buscar mecanismos para que Colombia pueda hacer realidad ese deber que nosotros tenemos de proteger nuestro patrimonio natural. Y en ese sentido, entonces, el trabajo social viene unido muy al trabajo sobre protección ambiental. Y muchos de los conflictos que se han dado en el marco de esta guerra que ha vivido el país tiene que ver con temas ambientales, entre ellos, por ejemplo, desplazamiento por intereses de poder controlar el territorio para extraer los recursos naturales. Muchos de ellos también tienen que ver con asesinatos que ha habido de líderes ambientalistas en el país, un tema que en estos tiempos es muy recurrente y que, por supuesto, ese conocimiento que he podido tener con el trabajo social y con el trabajo desde el área del derecho y los conflictos ambientales, pues permitiría aportar a todo este proceso. Y en tercer lugar, debo señalar que también he trabajado desde hace muchos años, desde el año 1996, vengo trabajando este tipo de conflictos sociales, ambientales, con pueblos étnicos, con grupos étnicos. He trabajado casos muy fuertes en el país, como el caso de los UWA, que tiene que ver con conflicto armado, con conflicto ambiental y adicionalmente con un tema fundamental, que es el tema de los pueblos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas. Digamos que desde esa experticia yo creo que esos tres elementos podrían ser fundamentales. He trabajado también con comunidades afrodescendientes, temas muy complejos en el Chocó, en el Cauca, especialmente referentes al tema del territorio y desplazamiento del territorio, precisamente por temas que tienen que ver con lo ambiental. E inclusive en el sur del país, en Nariño, por temas que tienen que ver con conflictos de narcotráfico y la afectación que tienen las comunidades, especialmente el pueblo de UWA, que ha sido tan afectado por el deseo que tienen los actores armados de controlar su territorio, precisamente para poder sembrar especialmente coca, poder realizar todas esas actividades que tienen que ver con el uso de estos cultivos ilícitos y que ha afectado enormemente, no solamente sus derechos territoriales, sino la vida de las comunidades. Me tocó casos muy complejos, por ejemplo, de muertes de niños como consecuencia de todo este conflicto. Esos tres elementos serían fundamentales que creo que yo podría contribuir con ellos a la solución desde la jurisdicción. Muchas gracias, doctora. Hay una especie de paradoja que últimamente está, digamos, circulando sobre los temas medioambientales y el conflicto. Y esta hipótesis, digamos, pudiera ser interesante escuchar su postura acerca de ella, de que en algunas zonas del conflicto, el mismo conflicto y la presencia de los grupos armados pudiera generar cierta protección del territorio en términos de deterioro ambiental, protección de la biodiversidad, etc. Y pues, definitivamente es una paradoja. Quisiera escuchar un poco el desarrollo, si tiene alguna posición al respecto, dada su expertise en... Sí, mire lo que ha sucedido, que es algo irónico. El conflicto permitió que muchas zonas en el país tuvieran un proceso de conservación muy alto, precisamente porque no podían ingresarse fácilmente a dichas zonas. Hoy, en este momento, por ejemplo, regiones que tienen que ver con la Amazonía, con la Macarena, parte del Putumayo, como han salido los actores armados, han llegado otros actores con diversos intereses. Uno, de ampliar la frontera agrícola para el tema de siembra de cultivos. Y dos, también para poder acceder a esos recursos naturales especiales como el coltán. Ya vemos el caso, por ejemplo, del coltán, que a raíz de salir los grupos armados, en este momento están llegando otros actores con otros intereses. Bastante irónico. Mire que hay dos cosas importantes. Uno es que, definitivamente, la naturaleza ha sido víctima del conflicto. Pero nosotros, pues, desde nuestro derecho, nosotros lo que tenemos es un deber de proteger la naturaleza. Hay otros países que hablan de los derechos de la naturaleza. En el caso colombiano, apenas estamos comenzando a mirar esa transición. Para los pueblos indígenas, o sea, es fundamental por eso, en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ellos hablaban de la tierra como víctima, el territorio como víctima. Y en este sentido, digamos, es algo importante poder tener en cuenta eso. Efectivamente, los estudios que se han hecho, el estudio que acaba de hacer IDEAM, señala que después de haber salido los actores armados, ha comenzado un proceso masivo de deterioro, especialmente, de recursos forestales. Y lo que dice el IDEAM es que esos territorios que están siendo vaciados, donde está de gente de los actores armados, está siendo captado por otros actores que lo que quieren es, precisamente, sacar de manera ilícita esos recursos. Y aquí vemos un aumento de la minería ilegal y un aumento de la deforestación en el país. Un aumento muy significativo, a lo cual hay que tener mucho cuidado y creo que la Jurisdicción Especial de Paz podría contribuir a ello. Doctora, en ese orden de ideas, ¿de qué manera con las medidas procesales y el derecho aplicable por la Jurisdicción Especial de Paz, se puede tratar de evitar estos problemas que están surgiendo irónicamente de la consecución de la paz y de la dejación de armas? Y, en particular, quiero que se refiera a la conjunción del derecho aplicable por la Jurisdicción de Paz con el derecho tradicional de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, en los casos concretos, para romper el ciclo de impunidad de las violaciones más graves, ¿cómo se articularía eso y con qué elementos de conocimiento jurídico, pero también social y sociológico, se podría hacer? Muy bien, doctor Méndez, hay algo muy importante. Aquí lo central está en las víctimas. Las víctimas tienen el derecho de ellos poder también decir cómo van a hacer esas medidas de reparación. Y, en este sentido, por ejemplo, encontramos unas víctimas especiales, que son las de los grupos étnicos, que, por supuesto, han tenido una relación muy armónica con su entorno y que piensan que la naturaleza es la madre y como madre debemos protegerla. Alguna vez, hace unos 15 días, un indígena me decía, Gloria Amparo, en el tema de Jurisdicción de Paz, usted tiene que decirle, por favor, al Comité de Escogencia, o nosotros, para nosotros los indígenas, un indígena sin tierra es como un pájaro sin nido, un indígena sin tierra es como un pájaro sin nido. Y para nosotros es fundamental que se tenga en cuenta, entonces, el territorio como víctima. Aquí, entonces, encontramos que debe haber medidas especiales, pero deben ser unas medidas que, además, se discuten, se hablan, se concerten con las comunidades, que deben venir de las comunidades y que tienen que ver, inclusive, con ese mecanismo para proteger, digamos, el entorno. En segundo lugar, hay un tema bastante interesante que hay que mirarlo y que la jurisdicción tiene que avanzar a lo que ha pasado entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Miren que nosotros llevamos más de 20 años de haber sido consagrado el artículo que reconoce la jurisdicción indígena y no se ha podido llegar a una ley de coordinación. Hasta ahora se creó un comité en el cual ese comité ha comenzado a esbozar el camino para poder llegar a un acuerdo. Y aquí es donde encontramos problemas gravísimos de competencia, cuándo es que es competente la jurisdicción ordinaria y cuándo es competente la jurisdicción indígena. Y en ese sentido, conversando con ellos, hay la necesidad, por ejemplo, en que la ley estatutaria establezca mecanismos para ellos, pero que también sean escuchados. Miren ustedes que el CRIC ya comenzó a esbozar algún protocolo especial para poder mirar cómo se va a hacer esa coordinación. Pero mientras que todo eso se da, creo que es importante escuchar la voz de las comunidades. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, trabajando la semana anterior, encontrábamos algunas propuestas para hacer a la jurisdicción especial de paz. Por ejemplo, hacer una propuesta que se comience a discutir esto, no solamente desde una norma, sino de cuáles serían los mecanismos expeditos, rápidos, para poder hacer esa coordinación. Para que cuando vengan los casos que van a involucrar a estos pueblos, tengan en cuenta, digamos, esos elementos especiales rápidos. Y no esperar mucho tiempo, como ha sucedido con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, que no hemos podido lograr llegar a un acuerdo, porque además una norma de esa requiere consulta previo. Gracias. Sí, con gusto. En el mismo sentido de la pregunta anterior yo la tenía, y se la va a colocar un poco más sencilla. ¿Cómo se ve coordinando usted, con ese conocimiento que tiene, con magistrados juristas dentro de la JED? Sí, pues quiero decirle, doctora Acuña, que he tenido la fortuna de haber hecho ya esto. Yo ya he estado en procesos especiales, inclusive, pues a veces da pena hablar de uno misma, es complejo, pero yo, por ejemplo, he tenido ya la oportunidad de apoyar a la Corte Constitucional, el caso es muy complejo. Si ustedes ven las sentencias de la Corte Constitucional sobre jurisdicción, yo he sido perito de la Corte Constitucional y adicionalmente a eso he trabajado en varios casos concretos. Y en este sentido he tenido la oportunidad de trabajar con los magistrados de ellos. Ellos mismos me dicen, es que yo soy mi pueblo indígena, yo soy loco, pero usted es un magistrado. Y en este sentido hemos trabajado con ellos ya estrategias especiales de jurisdicción especial. Y qué pena señalarlo, acabo de publicar un libro sobre cómo es la jurisdicción especial indígena en el tema de resolución de conflictos ambientales. O sea, ese libro acaba de ser publicado por la universidad donde yo trabajo y recoge un poco de todas esas experiencias. Entonces, ¿cómo me veo? Doctora Acuña, quiero decirle, es un gran reto el poder también mostrar esa experiencia y poder contribuir con lo que he venido trabajando desde hace más de 20 años. Muchísimas gracias. Muy amable, les deseo muchísimos éxtitos y muchísimas gracias.